Sean bienvenidos a los servicios informativos de esta subcasa... ...televisión en lleno y es jueves... ...13 de febrero, Día Mundial de la Radio... ...y por eso comenzamos felicitando... ...a nuestros compañeros de las ondas... ...así es que en estos servicios informativos... ...comenzamos destacando la actualidad del día. Las calles adyacentes del Parque Municipal... ...han estado cerradas a la circulación... ...y aparcamiento hoy y también mañana... ...por el tratamiento de la procesionaria. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jumilla... ...presentó ayer la primera guía de España... ...que valora la sostenibilidad, la proximidad y el producto... ...también la oferta gastronómica... ...de 100 restaurantes de la Comunidad Valenciana. El Ayuntamiento recibe a los alumnos y profesores... ...del proyecto Erasmus Plus... ...y también se llevan una muestra de la historia... ...la gastronomía y las tradiciones de nuestra zona. El ganador del mes de diciembre... ...y ganador total del concurso de micro relatos... ...en conmemoración del 120 aniversario de Egin Ciudad... ...ha sido un sevillano afincado en Italia. Las Concejalías de Medio Ambiente y Obras y Servicios... ...informan de que se cierra la circulación... ...las calles adyacentes del Parque Municipal... ...por el tratamiento de la procesionaria. No se puede circular ni aparcar en las inmediaciones... ...del Parque Municipal. El aparcamiento es para facilitar a los bomberos... ...su labor y poder acceder a los árboles. Hoy se ha comenzado a hacer el tratamiento... ...en contra de la procesionaria... ...como se viene haciendo todos los años... ...según el tiempo que hace... ...pues se adelanta más o se adelanta menos... ...ahora como han subido las temperaturas... ...pues las orugas han bajado... ...por lo cual, como ya he dicho, se ha empezado hoy... ...para lo cual hemos necesitado la colaboración de los bomberos... ...porque los pinos son muy altos... ...y nosotros no tenemos medios para llegar tan alto... ...y entonces con nuestros jardineros... ...y de ayuda de los bomberos... ...pues se está fumigando. Se va a realizar durante hoy y mañana... ...a lo largo de la mañana... ...por lo que se ha cortado la calle Obispo Luis Amigó... ...y la calle San Carlos... ...así como que se ha prohibido también aparcar... ...para que los bomberos puedan maniobrar bien. Las calles Obispo Luis Amigó... ...en la zona que da al parque... ...y la calle San Carlos... ...están cortadas desde este jueves... ...hasta el viernes al mediodía... ...por prevención pudiera ser... ...que el acceso al parque esté restringido... ...durante todo este fin de semana. El parque va a permanecer cerrado también... ...durante esos dos días también por seguridad... ...y porque están haciendo el tratamiento... ...sí que quiero decir que va a permanecer abierta... ...la puerta... ...queda la Rosaleda del parque... ...porque están... ...porque están los del cáncer de mama... ...entonces la gente tiene que seguir entrando... ...pero solo es para eso... ...solo es para uso puntual de entrada y salida... ...de las mujeres que tengan que ir a la revisión. Por lo demás, bueno, también estudiaremos... ...si ya se abre durante el fin de semana o no... ...según veamos. En principio no hay problema... ...porque una vez que se hace el tratamiento... ...aparte el tratamiento que se hace... ...es con los productos menos tóxicos... ...para que no afecte a las personas... ...que no hay peligro de intoxicación ni nada de eso. Los tratamientos de la profesionaria... ...se están realizando en otros lugares... ...donde también se ha solicitado. También estamos realizando tratamientos... ...en los sitios también que se nos ha solicitado... ...en Pedanía se ha hecho... ...en ISO, en Cañada de Agra... ...bueno y se están haciendo... ...porque hay algunas que quedan pendientes... ...Nava de Campana y Cancarix... ...y aquí también nos solicitaron el barrio del Pino... ...y también se les va a hacer tratamiento... ...y por lo demás más o menos en todos sitios... ...se hace de una manera u otra... ...el tratamiento básicamente es el mismo... ...intentar paliar en todo lo que podamos... ...el efecto que causan estas orugas. Esta especie no es muy peligrosa... ...ni para las personas ni para el medio ambiente... ...el principal efecto dañino de esta especie... ...a las personas es a los niños... ...por las urticarias que puede causar... ...por lo que se debe evitar... ...el contacto con las orugas... ...así como transitar por zonas muy afectadas... ...los niños alérgicos tienen más problemas... ...por si el polvo que desprende... ...llega a tener contacto con ellos... ...por el efecto del viento. Eso sí, advertía a los padres y demás... ...pues que cuando vean... ...los gusanos pues que no se acerquen los niños... ...y los animales tampoco... ...que no los toquen ni jueguen con ellos... ...porque la oruga en sí no es peligrosa... ...es el pelillo que suelta... ...y hay niños pues que tienen alergias y demás... ...pues que les puede dar... ...les puede dar algún tipo de reacción. Este año también hemos estado revisando... ...ahí pero tampoco a ella en exceso... ...entonces que esté tranquila... ...que aparte duran unos días... ...que tampoco es que duren meses. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jumilla... ...presentó ayer la primera guía de España... ...que valora la sostenibilidad... ...la proximidad del producto... ...y la oferta gastronómica... ...de 100 restaurantes de la Comunidad Valenciana. El Consejo Regulador pretende con esta guía... ...poner en valor factores de sostenibilidad... ...en los establecimientos gastronómicos... ...de la Comunidad Valenciana. Pues la verdad que nosotros estamos muy contentos... ...de que un proyecto que hace 7 meses... ...firmamos esa colaboración... ...entre el Consejo Regulador y María Diago... ...hoy se ha hecho realidad... ...tenemos en la calle una guía que pone en valor... ...una serie de restaurantes de la Comunidad Autónoma... ...o sea, de restaurantes de Valencia... ...Valencia para nosotros es una zona cercana... ...donde los vinos de la Deo Jumilla... ...siempre han tenido importancia... ...ha servido también como salida de exportación... ...muchas veces de nuestros vinos... ...y que nuestros vinos estén presentes... ...en ese listado de restaurantes... ...pues es muy importante... ...lo que queríamos también es apoyar... ...un proyecto... ...para nosotros muy novedoso y sincero... ...y que apoya nuestros territorios... ...seguro que este proyecto va a tener continuidad... ...en Murcia, en Albacete... ...y en el resto de nuestro país". Desde el Consejo Regulador han querido identificar... ...estos factores y comunicar el salto cualitativo... ...a la aportación como territorio... ...y los objetivos de desarrollo sostenible... ...preservación de la biodiversidad... ...y la lucha contra el cambio climático... ...la restauración también puede ayudar a este cambio... ...y por ello cobra especialmente protagonismo... ...para restauración sostenible de proximidad. -"Sostenibilidad tiene que ser la marca de esta era... ...ya no hay vuelta atrás... ...y eso aprovechando que nuestra ADEO de Jumilla... ...tiene la mayor extensión de agricultura ecológica... ...tenemos que pensar que eso sea el impulsor... ...del resto de lo que tenemos que hacer... ...que la ecología, la sostenibilidad... ...el producto ecológico sea nuestra marca... ...y esa marca es con la que tenemos que competir... ...pero además competir porque nosotros... ...estemos convencidos de que eso es lo que tenemos que hacer... ...no tenemos que hacer otras cosas... ...entonces yo creo que eso es esencial... ...y en la parte de la agricultura... ...en la parte de la ganadería... ...la parte de todo, incluso la transformación... ...que sea evidentemente sostenible... ...sostenible medioambientalmente... ...y sobre todo que sea socialmente justa... ...si no, si la agricultura, la ganadería... ...no es socialmente justa... ...difícilmente va a ser... ...en general medioambientalmente sostenible". Desde el Ayuntamiento valoran positivamente... ...esta iniciativa y pretenden que también se haga... ...en nuestra región. ...el pueblo más grande después de Jumilla... ...de la Deo... ...representamos el otro extremo... ...el otro contrapeso dentro de Castilla-La Mancha... ...de la denominación de origen de Jumilla... ...y tenemos que estar aquí... ...es importante este libro... ...sustentable... ...porque habla de 100... ...establecimientos gastronómicos... ...donde la sostenibilidad es su eje director... ...y yo creo que es muy importante... ...el hecho de que eso se trabaje así... ...para dar una marca diferencial... ...todo el mundo puede ir a comer... ...todo puede ir a comer en buenos restaurantes... ...pero claro, ahora tenemos que pensar... ...en el famoso cambio climático... ...algo que está presente... ...y que además para nosotros es muy importante. ...la sostenibilidad es esencial... ...entonces que un establecimiento sea sostenible... ...sea sostenible desde el punto de vista medioambiental... ...que use productos de proximidad... ...eso es esencial para nuestra zona... ...por eso también, como os ha dicho el presidente de la Deo... ...ellos han apoyado este proyecto... ...y evidentemente pues nosotros también... ...el Ayuntamiento de Jumilla... ...apoya proyectos de estas características... ...y nosotros también en el de GIN lo apoyamos. Actuaciones en este sentido... ...pueden significar el camino a seguir... ...para el futuro del turismo en nuestra zona. Aprovechando que hemos venido... ...pues hemos recorrido... ...parte de lo que será en un futuro... ...las vías verdes... ...que rodeará en el GIN... ...en concreto la vía verde que nos llevará... ...desde Minateda... ...donde la estación de Minateda hasta la Celia... ...hemos hablado con la alcaldesa... ...para explicarle cuál es el proyecto... ...nosotros tenemos... ...de recuperación del patrimonio ferroviario... ...y yo creo que eso ligado con el vino... ...ligado con la gastronomía... ...y con la sostenibilidad... ...eso puede ser el futuro... ...clarísimo de toda esta zona... ...y en concreto de GIN. Ayer el Ayuntamiento preparó una recepción... ...para los alumnos y profesores... ...del proyecto Erasmus Plus... ...que se está desarrollando en el justo millar... ...con visitantes de Francia... ...Turquía, Portugal, Bulgaria e Italia. En primer lugar... ...daros la bienvenida a GIN... ...en nombre del Ayuntamiento de GIN... ...de su alcalde Ramón García... ...que no puede estar hoy con nosotros... ...porque está de viaje... ...y de toda la corporación municipal... ...de todos los grupos políticos... ...que formamos parte de la representación... ...del Ayuntamiento de GIN. La formación es uno de los pilares básicos... ...o de los aspectos más importantes... ...en los que tenemos que trabajar... ...precisamente con la gente como vosotros... ...con la gente joven... ...tanto a nivel de los diferentes institutos... ...que tienen diversas áreas de formación... ...tanto en formación profesional... ...como en formación profesional para el empleo... ...como en formación de bachillerato... ...y para nosotros siempre es un orgullo y un lujo... ...compartir estos momentos... ...con la gente que venís de otros países. El concejal encargado de realizar la recepción... ...hizo hincapié en la importancia... ...de estos intercambios culturales... ...para estrechar lazos entre europeos. En estos tiempos en que hay gente... ...que quiere salir de Europa... ...con el Brexit, ya que estamos hablando en inglés... ...pues para España, para Castilla-La Mancha... ...que es la región donde se ubica GIN y Paregin... ...Europa sigue siendo una de las partes fundamentales... ...para el futuro desarrollo de todos juntos... ...sobre todo en estos pueblos pequeños... ...que a veces están asociados al mundo rural... ...por eso desde el Ayuntamiento... ...siempre vamos a apoyar todos los programas... ...como el vuestro, como el Erasmus Plus... ...que suponen un intercambio de conocimiento... ...entre la gente de los diferentes países... ...pudiendo compartir lo que nosotros aprendemos... ...en cada sitio y que al final es lo mismo... ...que es lo que queremos, construir una Europa mejor... ...con el horizonte 2030... ...donde el desarrollo sostenible, las políticas sociales... ...y al final la posibilidad de que entre todos... ...hacemos un mundo mejor, pues sea efectiva. El Ayuntamiento les dio unos detalles a cada alumno y profesor... ...terminando con una foto de familia. El centro agradeció al Ayuntamiento su acogida... ...y también a los alumnos y profesores por su comportamiento. Agradecer al Ayuntamiento por la acogida que ha tenido con nosotros... ...y las facilidades que nos ha dado en toda la preparación... ...que hemos tenido para realizar esta acogida. Quería agradecer también a los países, a los profesores... ...a los alumnos que han venido a visitarnos... ...y que son frutos del intercambio... ...por su magnífica predisposición para todo... ...y también y sobre todo a los alumnos y familias del Justo Millán... ...por haber hecho posible este intercambio. Los integrantes del proyecto Erasmus Plus se llevaron... ...una buena muestra de la historia, de la gastronomía... ...y de nuestras tradiciones. Ayer por la mañana visitaron el Tormo de Minateda... ...el Museo de Semana Santa y por la tarde... ...el Convento de Franciscanos. Después, una muestra de la gastronomía y del folclore... ...con los danzantes de ISO y el grupo Olivo y Esparto. Vamos a hacer una degustación de los productos de Gine... ...de su comarca y de Lietor. Con todo esto es con motivo del grupo que nos está visitando... ...estos días que vienen de Italia, de Bulgaria, Turquía, Francia... ...Portugal y Portugal. Y hoy, esta tarde, queremos hacerles... ...queremos que conozcan un poco lo que son las tradiciones... ...el folclore y sobre todo la gastronomía. Aquí tenemos aceite de la almazara San Joaquín... ...para que puedan degustarlo. También tenemos embutidos típicos de la zona, aquí de Gine. Tenemos también el queso manchego, queso que nos ha ofrecido amablemente... ...Mama Juana de la Bella de Gine. Tenemos también el típico mojete, el atascaburras. Tenemos los panes distintos, aquí tenemos un pan de cristal... ...con el sello de Gine, patrimonio, los dos patrimonios. Los caramelos, productos de la huerta. Las tortas de jamón. Empanadas, vamos a nombrarlo, lo salado. Las empanadas típicas de Semana Santa. Las patatas roda, patatas fritas, panecicos y hojuelas de lieto. Luego, más allá, tenemos también los vinos de Fuente Álamo. Vino tinto y vino blanco. Todos estos productos, muchos de estos productos... ...han sido cedidos amablemente por estas empresas. Y queremos agradecer esa amabilidad que han tenido con nosotros... ...con el Instituto. ...y sobre todo por mostrar todos estos productos que son tan ricos... ...y que yo creo que les va a gustar mucho a nuestros invitados. También hemos hecho unos carteles para que ellos vean... ...de qué está la composición de estos productos. Así, por ejemplo, si tenemos los panecicos dulces, hemos puesto para que sepan lo que están comiendo... ...y que también aprendan un poco la receta de ellos y los puedan hacer en casa. Y tenemos que agradecer también, no solo a las distintas casas que nos han facilitado... ...todos estos productos, sino también a José y Antón, que amablemente, pues nos han ayudado... ...a preparar este tipo de bufet tan llamativo y tan precioso y la organización de este evento. Estamos aquí, invitados por el Instituto Justo Millán... ...para hacer una pequeña demostración de nuestra cultura, de nuestros bailes típicos... ...y esperemos que les guste, que se lleven un buen recuerdo. Nos hubiera gustado presentar el traje de jean bien presentado, pero tenemos muy poco tiempo y no puede ser. Así que agradecemos muchísimo de que nos hayan invitado y esperemos que se lleven un buen recuerdo nuestro. Nosotros les tendremos siempre agradecidos y nada, vamos a empezar con nuestra actuación. Estamos aquí los danzantes en la actuación del Instituto Justo Millán... ...que nos han invitado por el acto que tienen con los alumnos Erasmus... ...y nada, nosotros siempre que nos llaman para todo este tipo de actos de la muestra del folclore popular... ...asistimos gustosos, haciendo malabares incluso con los horarios de trabajo y muchas cosas... ...y nada, encantados de estar aquí y de poder mostrar un poco del folclore de Iso y de la comarca de Ina... ...a los estudiantes Erasmus, estudiantes extranjeros. Lo que no podía faltar era el tambor para que conozcan mejor las raíces y este patrimonio cultural de la humanidad. Gracias por ver el video. 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 También ha sido el mes de mayor calidad literaria en los trabajos según el jurado. Además de cantidad, también importante en calidad de los micro relatos, porque dentro de los accesis, y es una decisión que ha tomado el jurado, se ha otorgado un accesi a uno de los concursantes de este mes de diciembre, que sin embargo no era de los que participaban en la final al no haber sido el ganador. En este caso, un autor de Albacete que ha recibido también muchos premios y que además es amigo mío. Esto es una anécdota. Y se han quedado a las puertas de los mil euros. La proximidad de los mil euros hace que la gente se anime más a concursar que cuando lo ve con tanta distancia. Yo lo sé por ejemplo por este amigo mío que ya os digo que ha ganado varios premios y que después me comentó que él había concursado en los dos últimos meses. Hay menciones especiales por la buena calidad de estos trabajos. Accesis o menciones especiales, como lo llama el jurado. No, esos ya son todos de la general. Y los tres relatos son Azul, que fue el relato ganador del mes de noviembre, Cuéntame un cuento del mes de julio y La ciudad incondicional, que es el relato presentado en el mes de diciembre y que no obtuvo premio, cuyo autor es Miguel Ángel Molina Jiménez. El 21 de febrero será la entrega oficial del premio al ganado. Fecha y el acto de entrega para ese 21 de febrero y agradecer a la Concejalía de Cultura todo lo que ha hecho durante este año que ha durado el concurso de micro relatos y que ya estamos pensando en otras posibles acciones para este año 2020. Desde el Ayuntamiento hacen una valoración de este certamen literario. Quizá el modelo era un poco novedoso y ha tenido algunas dificultades, pero bueno, también era el objetivo que tenemos con los concursos, es promocionar nuestro patrimonio, nuestras cosas. Este año eran los 120 millones de ciudad, pues lo que hagamos en el futuro también estará destinado a promocionar Egin y sus bienes patrimoniales de una forma u otra. Con los trabajos ganadores de cada mes y con la mención especial se hará una publicación final. Estamos empezando a buscar la forma de maquetarlo, porque tenemos los relatos, pero habrá que hacer una maquetación y luego a través de la Diputación posiblemente la edición, ver qué tipo de edición hacemos y hacerle llegar a los 12 ganadores finalistas algún ejemplar y luego ver cómo se distribuye. Sí, eso aún estamos estudiando. La curiosidad es que como el jurado ha incluido un no ganador, que es el de este que os he comentado, entre los seleccionados, en este caso con una mención especial, pues el mínimo serán 13. También, porque los otros accesis son ganadores de otros meses. No sé, podríamos, nos juntaremos con el jurado y estudiaremos si el jurado quiere que, o cree conveniente que se incluya alguno más por su especial relevancia, pues se podría incluir. Pues serán todos aquellos que tengan que ver con el 120 aniversario de la conmemoración de YIN como ciudad, que es el objetivo por el que nació este concurso de micro relatos. Entonces, todavía, como dice Juan Antonio, pues tenemos que valorar, sentarnos, ver qué vamos a poner, cómo va a ser el formato de esa pequeña edición que vamos a realizar. Con el objetivo, claro, está de buscar otros trabajos y otras actividades que ya estamos haciendo para que esta actividad, que ha tenido tanto éxito y que sobre todo en los últimos meses, cuando más, desde el mes de octubre, más o menos, hemos tenido más implicación, porque también lo hemos dado a conocer en otras redes sociales, pues trabajaremos para llevar a cabo desde Cultura nuevas actividades de este tipo. El fallo del jurado del mes de diciembre se ha comunicado en febrero por la coordinación con el autor que está viviendo en Italia, aunque sea de origen andaluz. Era de un español, pero afincado en Italia, que por motivos laborales, según hablamos con él el otro día, pues estaba ahora trabajando como profesor en Italia. Es un autor andaluz, es sevillano y también por eso hemos tardado un poco más, porque queríamos concretar con él las posibles fechas, ya que era además el ganador de los mil euros en que podría estar presente para recibir el premio. Si no hay cambio de planes, porque él tiene previsto viajar a España a lo largo de este mes de febrero, posiblemente el día 21 de febrero es cuando podremos entregarle el premio en un acto en el que queremos que también participen los otros finalistas y especialmente también los accesis que el jurado ha considerado en este concurso. Desde la organización del concurso se sorprenden de la participación del ganador. Daniel García Rodríguez, que como digo es un profesor español que trabaja en Italia y de origen andaluz, y presentó su micro relato bajo el seudónimo de Ravensen. La verdad es que la conversación se cortaba porque estaba conduciendo, luego le hemos mandado un e-mail. Si sabemos que ha, porque claro, nos resultó curioso, lo digo así, cuando vimos que estaba fincado en Italia y todo eso, y si sabemos que ha tenido alguna vinculación con Castilla-La Mancha, no sé si es que habrá sido profesor o algo, porque forma parte de, o era socio de la red de bibliotecas de Castilla-La Mancha y cosas así, o sea que puede ser que haya tenido alguna vinculación, pero no hemos comentado ese tema. El micro relato ganador se titula Un buen cambio. Consumado el desastre, pudo volver a su patria y a su hogar. Su añorado pueblo de empinadas callejuelas y alegres plazoletas, de ermitas y tabernas, donde la sabiduría ancestral de ancianos analfabetos se mezclaba con las canciones de esparteros y segadores. Su amado Egin, rodeado de huertas y caballones, eternamente fiel a sus tradiciones y a la corona. Todo seguía igual a como lo había dejado, salvo que ahora, según había oído, eran una ciudad por decisión de su majestad. Y eso debía ser bueno. Los compañeros enterrados en Cuba serían homenajeados como valerosos ciudadanos caídos en combate, y los que volvían vivos a casa nunca más serían humillados como simples pueblerinos por los mandos de la capital. Podrían codearse con los vecinos de Albacete, y él podría cortejar a la hija del médico sin avergonzarse de sus orígenes. Y quizás sus hijos se librarían de ir a la próxima guerra. Sí, definitivamente el cambio era algo bueno. Los haría a todos un poco más iguales. Algo que en la humillante derrota hubiera logrado, y les devolvería parte de la dignidad perdida al otro lado del océano. Llega el momento de la previsión diaria de la Agencia Estatal de Meteorología para ver qué tiempo tendremos mañana viernes. Buenas noches. Jornada estable y cielo poco nuboso prácticamente despejado mañana viernes en la provincia de Albacete, aunque sí amaneceremos en la zona de La Mancha con algunas nubes bajas, brumas y bancos de niebla matinales. El viento mañana será flojo, soplará de dirección variable, y por último esperamos temperaturas mínimas que bajan, máximas que suben de forma ligera. Mínimas, por ejemplo, de 6 grados en Albacete Capital o Fuente Álamo 7 en Ontur, o en Albatana 8 en Eginuento, barra las máximas. En estos puntos serán generalizadas entre unos 17 y 19 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hasta aquí la información más relevante del día de hoy. Más información mañana a las 9 y media, como siempre, aquí en su casa, en Televisión Ey. Muchas gracias por su atención y que sean felices. ¡Gracias!